¿Qué? ¿Trasa, bandita? Bienvenidos a otro capítulo más de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Hoy vamos a venir a uno de mis lugares favoritos en fin de semana, el Jardín Pushkin, que si bien es un jardín muy chingón, el fin de semana tiene un plus, porque sábados y domingos se pone un tianguis de chachara vintage, fabuloso que a mí me mama, carteles de cine, sedes, viejos, unas cosas maravillosas. ¡Esculpe! ¡No rode! ¡Por favor, grítame, por favor! ¡Adiós! ¡Compra! ¡Compra! ¡Buenas tardes! ¡Eso es todo, mi Tío Robert! ¡Yeah! ¡Disto me da! Pero ese Batman toma y cagado, ¿no? ¡Ah, es el de Arman! ¿Cuánto tiene este? El Batman, el 1,100. ¿Mil pesitos no le sale? Sí, sí. ¡Órale, vámonos! No mames, me manda lo que me acabo de comprar en mil pinches pesos. Es una edición de la Comic Con, de la de Nueva York del 2012, es la figura de Batman, pero diseñada por los estudios Arman, o sea, los pinches genios detrás de Wallace y Gromit. No mames, soy súper fan de Artman, me mama todo lo de Wallace y Gromit, y es una versión de Batman de esos cabrones, ¿qué pedo? Me voy a volver loco, me voy a volver loco, cabrón, en mil pinches pesos. Híjole, no sé si el señor sabía lo que vendía. No mamar. Una de las cosas que todavía estamos buscando, Estef y yo, es una silla, porque quisimos comprar una mesa y ponerle ocho sillas viejas que nosotros vamos a restaurar. Ya encontramos siete, nos falta una octava. ¿Qué pasó, carnalito? Un saludito, tío. Un saludo, ¿a quién? Un saludo a Alan, a Diego y a Marco. Alan, Diego, Marco, saludos, mira, ya me vine a grabar aquí donde trabaja tu jefe, güey. Son tus hijos, ¿no? Si ya no chupen, diles que ya... Ya no chupen, pongas a trabajar. No mames, a ver ese pique, güey. Está chido, ¿eh? Pique. Mi amorcito hermoso, no sé. Mi amorcito hermoso, no sabe quién es Pique. No. Pique Amor fue la figura del Mundial de 1986, que era este chilito, con su balón. Sí. Ya está, ya está vergueadón, pero se conserva muy bien después de casi 40 años. Sí, está. No mamá. ¿Y este en cuánto lo traes, carnal? Sí, lo traigo en 6.50 para ti, Víctor. Dame una manita. Una pinche manita. No mames, sí me lo voy a... Sí me lo voy a dar, cabrón, porque encontré así figuritas de pique. Ajá. Y bueno, yo supongo que por lo viejito es de esos años. Sí, no, 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 totalmente. Y trae su baloncito. Sí, viejito. Puta madre, pues va. Sí. Ya estamos... Ya andamos bien gastados. No mames, pero vean. Ah, sí lo quiero. Miren, el premio al mejor culo de México. Me lo autorregaló. Está bien chido, Rony. ¿Tampoco no tienes envidia de que yo soy el mejor culo? Sí, eso es muy material. Nah, se lo voy a regalar a mi amorcito. No, no le quites. Mi amor, te compré esto. Es para ti. No, gracias. Qué orgullo. ¿Qué pasa, carnales? ¿Cómo están? Párate tranquilo para que los chiquitos. ¿Ya van a tocar? Ya. ¿Va? Somos los únicos osos en peligro de extinción. Así nos llamamos los Ositos Music. ¿Ah, sí? Pero somos los únicos osos en peligro de extinción. ¿Por qué te pones ya? Ah, no, pues sí están en peligro de extinción. ¿Ya van a darle o regresa el tiempo? Ah, de una vez. ¿Quieres? Ah, de una vez. Aquí los Ositos Music dicen que se van a rifar porque hasta eso hay. Miren. Con ustedes banda de Tío Robert contra la ciudad más chica del mundo. Los Ositos Music. Jazz para conocedores. Es música chingada. Son las mamadas que llegan a la historia. Son las mamadas que llegan a la historia. Con él. Quiero ver que tu pinche Benito haga eso. A ver, quiero ver a Benito haciendo eso. Quiero verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me meten al bote la cabeza reducir rober me defiende compramos una cabeza reducida para la casa amor a ver no digas te dijo que no dijeras y si dices mire y huele a muerto si huele a ver a entrevistamos eres real es real de dónde conoce al señor si hay precio pero pero es que no pero mira es que me gané el mejor culo de méxico compreso mi novia me saca de la casa vamos a encontrar un regalo para el cojo porque navidad no siempre hay que al socio hay que darle un regalito vamos a ver si no está muy caro creo que hay unos discos no no los discos se los puse así para que esos dejas en los discos para que ahorita los vayas a cómo salen sus pitos esos los tengo en 2500 amigos bronce es bronce cada uno de los 500 es que es bronce no si lo quiero mucho pero tampoco si lo que no siguen mucho al cojo pero los 500 y está cuanto me ofrece para ahorita si quieres hablo con él ahora sí con el dueño para que diga simon tonel d de estos no pero madera lo que quieras pero bronce es muy muy difícil fuera de carne en cualquier lado pero pues de bronce hay no señales tampoco no 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 dios no quiera que eso exista bueno así debe haber pero tú no escuches amor dentro del cine de de sex y comedias blanca nieves y sus siete amantes a mí me parece una gran película incluso dirigida por ismael rodríguez que es el que dirigía las películas de pedro infante lancaneos y siete amantes es muy muy interesante a mí me parece una película que que me divierte mucho y me gusta entonces me lo voy a a ver cuánto cuánto el cartel darle dos cincuenta cincuenta cualquiera caballero vámonos cincuenta varitos doscientos por el gráfico horas que tener cuidado al comprar banda porque luego los carteles de cines son reimpresiones que hacen de hace muy poquito tiempo ya no son originales pero eso que siempre son con las películas de terror o no, este es original, nadie va a reimprimir blanca nieves y sus siete amantes y luego este este si me mamó banda este es original, es el gráfico de cuando murió Michael Jackson le pusieron ya bailó los del gráfico, ya saben siendo el gráfico pero eso es interesante porque tengo una amiga que me contó que cuando vino Gaspar Noe director franco argentino ya saben de el de el de irreversible cuando vino a México le mamó justo ver esta portada y se la compró para llevársela entonces ahora la tengo yo también Gaspar ya estamos ya nos parecemos en algo Gaspar Noe adiós el plátano Tabasco banda se oye, se siente oigan pues estoy muy contento con todas las cosas que encontré aquí en Mercado Pushkin no encontramos la silla amor seguiremos buscando esto del chachareo es de suerte recuerden la basura de unos es el tesoro de otros este y voy a encontrar esa silla para ya tener las ocho sillas para para mi comedor y trabajarlas chingona para que quede mire chingona el comedor pero mientras tanto me voy con muchas cosas bastante bastante chingonas cabra nos vemos la siguiente semana en esta pinche ciudad que es barata está llena de oportunidades está llena de cosas sumamente interesantísimas ya saben pinche ciudad me volvió a partir la madre yo Robert contra la ciudad más chingona del mundo jamás lo voy a lograr banda cabras